¡Suscríbete al canal! Cuando empezaba de nuevo por fin a olvidarte Tu mirada me trajo los besos que yo más quería Despertando más fuerte el deseo que en mí se dormía Tú lo sabes, ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehuso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Porque es cierto que ardiente te rindas yo Es tan fácil decirle a mi vida que brille otro lado Lo difícil es que ande derecha y no busque el pasado Te acercas y veo en tus ojos a aquel buen amante Pero sigo pensando en el otro que sí sabe amar Tú lo sabes, ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehuso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar ¡Suscríbete! Viviré para verte sonreír Con la magia en mis brazos por tenerte Congelando tus besos junto a mí Y así dormiré en tus labios para siempre En esta vida amor no puedes mentir Aunque lo intentes no puedes huir Pues en tus ojos no puedo sentir Así tu corazón deje de latir Eternamente voy a amarte Porque sin ti yo pierdo hasta la razón Eternamente voy a amarte Para mí tú eres una bendición Eternamente voy a amarte Aunque se acabe toda la luz del sol No, 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 no Tú y yo nacemos con cada noche Con las caricias con los dos Cuando calientas el alma en tu olor, cuando el silencio pertenece a los dos Cuando sabemos que no existe el adiós Eternamente voy a amarte, porque sin ti yo pierdo hasta la razón Eternamente voy a amarte, para mí tú eres una bendición Eternamente voy a amarte, aunque se acabe toda la luz del sol Yo no quiero estar Solo contigo Eternamente voy a amarte Eternamente voy a amarte, porque sin ti yo pierdo hasta la razón Eternamente voy a amarte, para mí tú eres una bendición Voy a amarte, aunque se acabe toda la luz del sol Eternamente voy a amarte, porque sin ti yo pierdo hasta la razón Eternamente voy a amarte, porque sin ti yo pierdo hasta la razón Eternamente voy a amarte, aunque se acabe toda la luz del sol No, 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 no Mucho más que un pensamiento es una obsesión Y es que siempre que duermo estoy soñando con su voz ¿Quién me está esperando y cuando aparece es para decírmelo? Que la otra no me ha hecho cuando me extraño Y cuando vuelvo a despertar me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal si no estás Más te veo y menos creo que haya otra tentación Que se mueva al mismo tiempo con mi respiración Que siga queriendo, deseando, que haga de ella una nueva religión Cada noche una sola oración Y cuando no la puedo ver me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal si no estás ¡Qué bien canta el auditorio esta noche! ¡Solo! 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 ¡Échame toda la luz, Tori! ¡Felves! worth pássaro de sus suspencias ¡Solo! ¡Solo! ¡Héchame todo esto! Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal si no estás Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal si no estás Llega el fin de semana Me recorre la electricidad ¿Dónde están las reinas del auditorio? Esto es lo que hay Vamos las amigas, muy cerca hay un par Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Todas en la pista y la gente para de bailar Somos las protagonistas, las más bellas del lugar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Ya no la jodera, mi cuerpo se pone mal con la gente Si no eres la jodera Ya no la jodera, mi cuerpo se pone mal con la gente Si no eres la jodera, mi cuerpo se pone mal con la gente Si no eres la jodera, mi cuerpo se pone mal con la gente Y nuestras galleas de alantar Sincronización Andrea Oroz 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 Mírame Y fíjate Sincronización Andrea Oroz Tú sabes que Lo nuestro Tú no es el olvido Y Y Atrévete Acalma Sincronización Andrea Oroz Y Sé que es Y 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 Dejar de jugar con el amor que siento Me tienes que jurar que te pondrás mejor Si no te dejo actuar todo será peor Así que basta ya, escúchame Quédate, entrégate, amándete una vez Tu loco amor, siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor, me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos soy feliz Tu loco amor, me hace vibrar Con sus locuras que mi vida hará soñar Tu loco amor, me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti Sácame de aquí, me dices, porque si me vuelvo loca junto a ti Pero te pido más, me vuelves a atacar Cuando puedas detenerme, yo no sé qué hacer No consigo entender, quisiera encontrar la llave especial para encerrarte y no dejarte escapar Un día sí, un día no Un día me rechazas y otra vez es compasión Baby, yo te espero como tonta Siempre aquí, me dejas y te vas Tu corazón me das, me envuelve en tu misterio, tu atracción fugaz Déjate jugar conmigo, tengo que aprender a recorrer tu laberinto Así que basta ya, escúchame, cálmate, ámame, ámame de una vez Tu loco amor, siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor, me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos soy feliz Tu loco amor, me hace vibrar Con sus locuras que me invitan a soñar Tu loco amor, me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti Tu loco amor, siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor, me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos soy feliz Tu loco amor, me hace vibrar Con sus locuras que me invitan a soñar Tu loco amor, me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti ¡Suscríbete! 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 Tengo que olvidar y quiero superar esta obsesión ¡Suscríbete! 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 Si te veo salir, quiero controlar Cada paso y con quién te vas Maldita inseguridad Cada día es peor, no puedo más Muy dentro de mí, sufro por mí Siento celos y celos Tengo que olvidar, quiero superar Muy dentro de mí, cada vez más Siento celos y celos Y yo sigo aquí, tú me tienes atrapada Celos y celos y Siento celos y celos Celos y celos y Siento celos y celos y Muy dentro de mí Siento celos Atrapada por ti, atrapada por ti estoy Muy dentro de mí, sufro por mí Siento celos y celos y Siento celos y celos y Tengo que olvidar, quiero superar Esta obsesión, esta obsesión Dentro de mí, cada vez más Siento celos y celos y Siento celos y celos y Atrapada por ti, atrapada por ti estoy CELOS y celos y Siento celos y celos y Siento celos y celos y Gracias por ver el video Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Siempre en su besar, yo sus lágrimas seque Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación, entre las dos había unión Y nada más nosotras, como debía ser Y si solo estaba, la solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó, yo soy igual Más poco a poco me olvido, sola me quedé Pero espero aún oír su voz diciendo Yo te amo Olvidada estaba, cuando ella me encontró Me sostuvo como antes, de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Cuando alguien me amaba ¡Gracias! ¡Gracias! Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y muere la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y muere la cadera Todas en la fiesta, únete a la de bailar Somos las protagonistas, las más bellas del lugar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta, baila con la gente, mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta, baila con la gente, mueve la cadera Al mirarte mi vida se transformó, me miraste y va y todo en ti cambió Me quedé sin aliento y descubrí, algo tan nuevo que nunca antes conocí Y aquí estoy porque tú eres mi sueño amado de principio a fin Eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre al sur Solo tú eres Cada día despierto y estás aquí, mi fantasía de amor tan dentro de mi piel Eres mi inspiración, mi cautivo fiel Porque eres para mí, así tenía que ser Y aquí estoy, junto a ti Eres mi sueño amado de principio a fin Porque tú eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre al sur Tanto tiempo esperé un amor como tú Te soñé y llegaste tú Solo tú eres Mi amor tú eres Mi amor tú eres Al mirarte mi vida se transformó, tú me miraste y va y todo en ti cambió Me quedé sin aliento, me estremecí, nunca antes lo sentí Eres mi sueño amado de principio a fin Porque tú eres Porque tú eres La fuerza que me eleva a un cielo siempre al sur Eres mi sueño amado de principio a fin Eres mi sueño amado de principio a fin Eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre al sur Todo esto eres Yres mi sueño amado de principio a fin 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 Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no viniste a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Te dio el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estallar de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre me entendiste, me diste calor No comprando porque ya te has ido Y me faltas de enamor Mi corazón Mi corazón Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te vi el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ese tiempo ocurrido Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te vi el corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esto no es una típica situación Es algo mágico, tóxico, casi obsesión En mi mente tu voz no deja de vibrar Si me tocas mi cuerpo no consigue esperar Haces que el mundo pare de girar Dime qué le has hecho a mi vida Dime qué le has hecho a mis labios Que se quiebran sin tus besos Es una cosa que me debilita Es un veneno que me contamina Solo dime Dibuja sobre mi espalda un mapa celestial Un laberinto de estrellas para provocar Mis sentidos que ya no puedo controlar Tus caricias Tus caricias derriten toda mi voluntad Le ganas la guerra a mi inseguridad Dime qué le has hecho a mi vida Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Dime qué le has hecho a mis labios Que se quiebran sin tus besos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Es una cosa que le debilita Es un veneno que me contamina Dime tu secreto Caída libre y yo me dejo llevar Sé que en ti puedo confiar Desnudas mi alma y mi verdad Me invades, me dominas Me fascinas Me invades, me dominas Dime que le has hecho a mi vida Dime que le has hecho a mis lados Que se queman sin tus besos Es una cosa que me debilita Es un veneno que me contamina Dime tu secreto Dime secreto Dime secreto Dime secreto Oh 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 Nunca debí llamarte, nunca debí escuchar Tantas palabras que hipnotizarán a mi corazón Con la luz de tus labios y el calor de tu voz Aún así te arriesgaré mi vida para tenerte junto a mí Aún así te dejaré mis besos el amor que siento yo por ti ¿Por qué? Mi corazón no te deja de amar Mi corazón me pregunta si tú volverás Mi corazón no te quiere olvidar Sé que es demasiado lo que te amo Lo sé, amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mío Por las ganas de llenar este vacío Que se formó Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mío Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado 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 AMRIE Hace meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes de a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó? En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te dio el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, petales ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? ¿Promesas dónde están? ¿Dónde están? Esas risas de ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estallar de cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste, me diste calor No comprando porque ya te has ido Y me faltas de enamor A mi corazón A mi corazón Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a veces? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas, ese amor que viví? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo cierro? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estar ya de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están promesas, esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a veces? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas, ese amor que viví? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo cierro? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estar ya de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Fuego y Pasión 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 ¡Suscríbete! Cuando la pobreza entra por la puerta El amor escapa por la ventana Viene la tristeza, se te cuela por las venas Haces cuarentena y mega vida se te va El sol que más calienta es donde se hay que poner Te muestra que tienes lo que hay que tener Cuando la pobreza entra por la puerta El amor escapa por la ventana No hay paracaídas que te salve de la hoguera Lo que hagas o digas no te salvará esta vez Yeah, 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 yeah Cuanto más arriba estás más duele Yeah, 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 yeah Te muestra que tienes lo que hay que tener Los rosarios y escapularios no tienen nada que hacer Las estampas de dos mil santas no ayudarán esta vez Cuando la pobreza entra por la puerta El amor escapa por la ventana Viene la tristeza, se te cuela por las venas Esa es cuarentena y media vida se te va Yeah, 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 yeah El sol que más calienta es donde se hay que poner Yeah, 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 yeah Te muestra que tienes lo que hay que tener Cuando la pobreza entra por la puerta Y el amor escapa por la ventana Viene la tristeza, se te cuela por las venas Esa es cuarentena y media vida se te va Yeah, 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 yeah Viene la tristeza, se te cuela por la puerta Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Pongaste cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Para hacerte feliz Amarte es mi pecho Amarte es mi pecado Mírame, fíjate bien No ves que casi ni respiro Mírame, fíjate bien Que tengo el corazón en un hilo Y antes de irte hazme el favor De mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Espérate, sabes muy bien Que siento mucho haberte herido Y mírame, convéncete Que más duro es el olvido Y antes de irte hazme el favor De mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Muchas жimos Así es que nos encontramos Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu pieles Te doy que te doy de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel más De la cabeza que te doy de las ganas que te doy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ciegamente creí en tus besos No escuché de nadie los consejos No pretendo que esto suene trágico No quiero más trampa No me quejo de lo que he vivido Es el más grande amor que he existido En tus ojos solo veo las ruinas Amores por tus sueños en cenizas Amame, amame, bésame, bésame Tócame, tócame, quédate Amame, amame, bésame, bésame Tócame, tócame, quédate Amame ¿Qué pasará cuando me veas sola? ¿Qué explicación tendré que darle a mi alma? Si desde siempre supe que nunca serías para mí Simple experimento Y te diluyes como el hielo en el agua Estás recogiendo todos nuestros recuerdos Te despides con un beso helado Con un grito Quédate a mi lado Amame, amame Bésame, bésame Tócame, tócame Quédate Quédate Amame, amame Pésame, bésame Tócame, tócame Quédate Concluye mi historia de amor Tan perfecta tu ermita que yo Tan profunda en el corazón Siempre vivirás dentro S por supuesto y en mi mente serás Este amor en el que vivimos Se convierte en una obsesión Despídete haciéndome el amor Amame, amame, besame, besame Amame, amame, besame, besame Tocame, tocame, quedarte Amame, amame, besame, 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 besame Podría jurarte El fuego de tus besos rompe mis sentidos Si trajera yo mis mentiras Quizá podría vivir fingiendo ser feliz Y así ignorar mi dolor Y poder decir exactamente lo que quieres Escuchar de mí y aparentar Frente a los demás Que soy esa mujer perfecta Y verá el detrás de ti Pero yo no soy así Podría engañarme Haciéndome creer que sigue siendo un niño Y hasta prometerte Que yo jamás te he sido infiel ni te he mentido Si pudiera yo convencerme Quizá podría seguir fingiendo para ti Un falso cuento de dos Y poder decir exactamente lo que quieres Y poder decir exactamente lo que quieres Escuchar de mí y aparentar Frente a los demás Que soy esa mujer perfecta y real Detrás de ti Pero yo no soy así Tal vez me cueste volver a empezar No sé si tengo fuerzas para borrarte Y perdonarme Y poder decir exactamente lo que quieres Escuchar de mí y aparentar Frente a los demás Frente a los demás Que soy esa mujer perfecta y ideal Detrás de ti Pero yo no soy así Pero yo no soy así Es que yo no soy así Que lindo público De verdad El mejor público Que hay Es el de Sentido Supuesto Este concierto Este concierto está dedicado A ustedes A todos los fans Y dentro Dentro de estas rolas nuevas Hay una Que es de un señor Muy admirado Muy querido Sobre todo por las chavas Un chavo muy talentoso Muy exitoso Y que nos Nos ha regalado Una Una canción Y por ello nos sentimos Muy privilegiados Esta canción Es del señor Luis Fonsi Se llama Toda la noche Se escucha el grito de los rockeros Tommy used to work on the docks Union's been on strike He's down on his luck It's tough So tough Gina works the diner all day Working for men She brings on her pay for love For love For love She said We gotta hold on To what we've got It doesn't make a difference If we make it all night Said we gotta enjoy And that's all luck for love Give it a shot Oh We're halfway there Oh Living on a prayer Take my, take my hand We'll make it I swear Oh Living on a prayer Tommy's got his guitar in high Now he's holding in What he used to make it tough So tough Ooh It's tough Gina dreams we're running away When she cries in the night Tommy whispers It's okay Someday She said We gotta hold on To what we've got It doesn't make a difference If we make it all night We've got each other And that's all luck for love Give it a shot Oh We're halfway there Oh Living on a prayer Take my, take my hand We'll make it I swear Oh Living on a prayer Living on a prayer No more to go But up From here We've got to hold on Ready on that You live for the fight When it's all that you've got Oh 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 Living on a prayer Let us know Everybody, everybody Oh Living on a prayer Everybody, everybody We're halfway there Living on a prayer Take my hand You're making it I swear Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Living on a prayer Take my hand You're making it I swear Oh Living on a prayer Everybody, everybody Oh Living on a prayer Living on a prayer You're making it I swear Oh Oh Living on a prayer Oh 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 Me enamoré de la verdad maravilla Me enamoré Después de esta mañana preparé sin prisa mi café Me llegó de la nada a la mente, la imagen de los dedos Tus besos me enloquecen, tus labios me estremecen Siete días de este amor ardiente, siete noches de estar en mi mente Me enamoré de la verdad maravilla Creo que me estoy perdiendo, esto es algo nuevo para mí Me fascina y presiento que es mi nueva forma de vivir Tu amor es como el viento que borra el ayer Siete días de este amor ardiente, siete noches de estar en mi mente Me enamoré de la verdad maravilla Solo una semana, solo una semana, solo en ti, también como en mí Yo sé que mañana serás para mí Yo sé que estaba desece de estar en mi mente Sypecí es descanso en el tiempo Yo, iba a ver Si te fue es descanso en hay biéng 4,000 años Yo sé que me impl tane Soy que no te descanso, ya mä, jeg é muy認 Gonzalo en este momento B 잘�amos dos�� deinen環 de descanso realtà ¡Suscríbete al canal! Siete noches me enamoré de una mala vida Siete días, siete noches me enamoré Siete días me enamoré de una mala vida Siete noches me están en mi mente Me enamoré de una mala vida Me enamoré Me enamoré Me enamoré de una mala vida Si pudiera demostrar lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más Qué sencillo olvidar No puedo, no sé mentir Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los ojos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy he vuelto a despertar Son tus besos Algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Ojos que miran con ilusión Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Historias de amor Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Son imposibles de borrar historias de amor Son imposibles de borrar historias de amor Son imposibles de borrar historias de amor Y el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel 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 Estoy enamorada Y mi corazón ya no aguanta Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel El que se monta y se destruye Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel El que se rompe por costumbre El que se rompe por costumbre Eres amor de papel 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés, todavía hay alguna cosa mía. Desafiando el tiempo está contigo y te obliga a pensar un poco en mí. Si los latidos de tu corazón siguen diciendo que no. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés, no me olvidas. Afila el lapicero, escríbeme en el cielo, si alguna vez me necesitas iré, ya lo verás. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés, todavía hay alguna cosa mía. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés, todavía hay alguna cosa mía. Y así sabré que donde quiera que estés, todavía hay alguna cosa mía. La recorrida, la electricidad, reina hasta la noche, esto es lo que hay. Vamos las amigas, la fiesta va a empezar, sé que es nuestro día y vamos a triunfar. Estrellas de una noche, no nos van a fastidiar, soñadoras de una noche, vamos a disfrutar. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Todas en la pista, la gente para de bailar, somos las protagonistas, las más bellas del lugar. Estrellas de una noche, no nos van a fastidiar, soñadoras de una noche, vamos a disfrutar. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, nunca sean fantasías. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Soñadoras de la vida, nunca serán vencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Soñadoras de la vida, siempre convencidas, vengan por su mente, ilusiones cada día. Amame de una vez Tu loco amor, siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor, me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos soy feliz Tu loco amor, me hace vibrar Con sus locuras que mi vida hará soñar Tu loco amor, me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti Sácame de aquí, me dices Porque si me vuelvo loca junto a ti Pero te pido más, me vuelves a atacar Cuando puedas detenerme, yo no sé qué hacer No consigo entender Quisiera encontrar la llave especial Para encerrarte y no dejarte escapar Un día sí, un día no Un día me rechazas y otra vez es compasión Baby, yo te espero como tonta Siempre aquí, me dejas y te vas Tu corazón me das, me envuelve en tu misterio Tu atracción fugaz Déjate jugar conmigo Tengo que aprender a recorrer tu laberinto Así que basta ya, escúchame Cálmate, ámame, ámame de una vez Tu loco amor Siempre es así Siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor Me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos Soy feliz Tu loco amor Me hace vibrar Con sus locuras Con sus locuras que me invitan a soñar Tu loco amor Me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti Tu loco amor Siempre es así Me vuelves loca, no lo puedo resistir Tu loco amor Me hace vivir Me hace vivir Aunque me mate este delirio entre tus brazos Soy feliz Tu loco amor Me hace vibrar Con sus locuras que me invitan a soñar Tu loco amor Me hace vivir Cada mañana otra aventura es este amor por ti Quiero disimular lo que estoy sintiendo Nadie debe saber que me estoy rompiendo Lenguaje corporal que ya no coincide Con lo que el deseo primario pide Puedo mirarte Puedo mirarte, puedo hablar Y hasta puedo soñarte Tal vez tocar puede pasar Pero está prohibido besarte Puedo mirarte, puedo hablar Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Tal vez tocar puede pasar Y hasta puedo soñarte ¿Qué crees que yo me voy a hacer? Prohibido besarte Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Pasar tanto tiempo juntos Me pone muy mal Me pone muy mal Y es que es un peligro Tu forma natural Y hasta puedo soñarte En otro universo Esto podría funcionar Pero aquí ahora Yo no me puedo arriesgar Puedo mirarte Puedo mirarte, puedo hablar Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Amor Tal vez tocar puede pasar Pero está prohibido besarte Puedo mirarte, puedo hablar Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Y hasta puedo soñarte Cada vez tocar puede pasar Pero está prohibido besarte Y hasta puedo soñarte Puedo mirarte, puedo Placer Me faltaras, me faltaras ¿Cómo me separarás? ¿Cómo me separarás? ¿Qué sabes dónde en mi clase? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes dónde en mi clase? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Otra vez te cruzaste en mi vida y sin avisarme Justo cuando empezaba de nuevo por fin a olvidarte Tu mirada me trajo los besos que yo más quería Despertando más fuerte el deseo que en mí se dormía Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar No te quiero mirar Tú me llegas siendo muy ardiente Te miras mucho Es tan fácil decirle a mi vida que a mí y a otro lado Lo difícil es que ande derecha y no busque el pasado Te acercas y veo en tus ojos a aquel buen amante Pero sigo pensando en el otro que sí sabe amar Tú lo sabes ya no sigo sola No te quiero mirar Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación No lo puedo negar No lo puedo negar Seman's my blood Tú me Astronom No lo puedo negar Ací me ha gustado Si ¡Cuánto ¡Suscríbete al canal! 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 Responsate a la fiesta niasilse, pone mal por la gente Si mueres que crean, entrarte a la fiesta A兜 a republicarte, ya no meenajor 열어� fiesta niasilse, poner mal por la gente Si mueres que crean, entrarte a la fiesta A兜 a republicarte, ya no meenajor Saca la fiesta, mi muerte se pone mal con la gente Si no es la carrera, entra a la fiesta Abundar a la gente, no tocar Ya no es la carrera, entra a la fiesta Mi muerte se pone mal con la gente Si no es la carrera, entra Gracias Gracias, su equipo Gracias, su equipo Gracias, su equipo